En la colonia Adolfo Ruiz Cordines, ubicada en Ecatepec, se encuentra un jardín de niños con el mismo nombre perteneciente al DIF. Padres de familia denunciaron ante las cámaras de Visión 10, se está atentando contra el derecho a la educación básica gratuita a los menores inscritos a dicho plantel. Los vecinos argumentan que la coordinadora de la instancia educativa mencionada, Clara Luz García, aumentará las cuotas para el siguiente ciclo escolar. Además del pago inicial, se pide una mensualidad así como dinero destinado para pagar el teléfono de la escuela y 200 pesos para la materia de inglés, cuyo costo debería ser nulo. Gracias. 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 De Wong. Visión 10 Noticias, Leslie Lay.